Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyah número uno de esta semana del Parashah Shelak Leha. Un nuevo Parashah, una nueva porción para nuestra vida en este calendario profético de esta semana. Vamos a estar leyendo la Liyah número uno y te invitamos a que te puedas quedar con nosotros durante toda la programación. Queríamos hacer esto para que no haya excusa, aunque a lo mejor algunas personas no puedan leer debido al tiempo o debido a otras cosas. Esta es una buena oportunidad de poder escuchar la porción de la semana. Así que te invitamos a que te puedas suscribir a nuestro canal de Israel Casa Integral y de Camilo Alfaro para que puedas recibir los aliyahs diarios de este hermoso Parashah Shelak Leha. Vamos a estar comenzando el libro de números capítulo 13 verso 1 al 20 y vamos a leer esta hermosa porción también en Josué capítulo 2 verso 1 al 14. Comencemos. Parashah Shelak Leha número 37 Envía de parte tuya. Adonai dijo a Moshe, envía de parte tuya hombres a reconocier la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. De cada tribu ancestral manda alguien que sea príncipe en su tribu. Moshe los despachó desde el desierto de Parán como Adonai había ordenado. Todos ellos eran jefes entre los hijos de Israel. Aquí están sus nombres de la tribu de Rubén, Shamoah, el hijo de Zacur. De la tribu de Shimeón, Shafat, el hijo de Jori. De la tribu de Yehudá, Kalef, el hijo de Jafuné. De la tribu de Yizahar, Higal, el hijo de Joseph. De la tribu de Efrayim, Hosea, el hijo de Nun. De la tribu de Binjamín, Palti, el hijo de Rafu. De la tribu de Sabulún, Gadiel, el hijo de Sodhi. De la tribu de Yosef, esto es, de la tribu de Menashe. Gadi, el hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, el hijo de Gamali. De la tribu de Asher, Setur, el hijo de Mijael. De la tribu de Neftalí, Nahí, el hijo de Bofsi. Y de la tribu de Gad, Gehuel, el hijo de Magi. Estos son los nombres de los hombres que Moshe mandó a reconocer la tierra. Moshe dio a Hosea, el hijo de Nun, el nombre de Yahoshua. Moshe los mandó a reconocer la tierra de Keenan, instruyéndolos. Suban al Negev y a las colinas, y vean cómo es la tierra, y observen al pueblo que vive allí. Si son fuertes o débiles, pocos o muchos, y qué clase de país ellos habitan. Si es bueno o malo, y en qué clase de ciudades ellos viven, abiertas o fortificadas. Miren si la tierra es fértil o improductiva, y si hay madera en ella, o no. Finalmente, sean suficientemente valientes para traer de vuelta algo del fruto de la tierra. Cuando ellos salieron, era la temporada para que las primeras uvas maduraran. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Josué, en el Haftará, la lectura de esta semana de los profetas. Josué, capítulo 2, verso 1 al 14. Verso 1 Yahoshua, el hijo de Nun, secretamente envió dos espías de Shetim con estas instrucciones. Vayan, inspeccionen la tierra y a Yerijó. Ellos salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab, donde pasaron la noche. Le fue dicho al rey de Yerijó, esta noche algunos hombres de Israel vinieron para reconocer la tierra. El rey de Yerijó envió un mensaje a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y se están quedando en tu casa, porque han venido a reconocer toda la tierra. Sin embargo, la mujer, después de sacar a los dos hombres y esconderlos, respondió, sí, los hombres sí vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde habían venido. Los hombres salieron alrededor de la hora que cierran la puerta, cuando estaba oscuro. ¿A dónde fueron? Yo no sé, pero si van tras ellos, deprisa, los alcanzarán. De hecho, ella los había llevado hasta la azotea y los había escondido debajo de unos fajos de lino que ella había puesto allí. Los hombres le persiguieron todo el camino hasta los vados del jardín. Tan pronto como salieron los perseguidores, cerraron la puerta. Los dos hombres todavía no se habían acostado cuando ella regresó a la azotea y les dijo, Yo sé que Adonai les ha dado la tierra. Temor a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos en la tierra están aterrorizados de pensar en ustedes. Hemos oído cómo Adonai secó el agua en el mar de Suf, delante de ustedes, cuando salieron de Mizraim, y lo que ustedes hicieron a los dos reyes de los Emori, al otro lado del jardín, Sihón y Og, que ustedes completamente los destruyeron. Tan pronto lo oímos, nuestros corazones desmayaron. A causa de ustedes, todos están en un estado de depresión. Porque Adonai su Elohim, Él es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra. Así que, por favor júrenme por Adonai, que, puesto que yo he sido bondadosa con ustedes, ustedes también serán bondadosos con la familia de mi padre. Denme alguna evidencia de su buena fe. Ustedes serán clementes con mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y todo lo que es de ellos, para que así no seamos muertos. Los hombres le respondieron a ella. Nuestras vidas, en verdad, responderán por las suyas, con tal que no traicionen nuestra misión. Así que, cuando Adonai nos dé la tierra, los trataremos con bondad y de buena fe. Bueno, muy bien, mis amados, esta es la Aliyah número uno de esta semana del Parashah Shalak Lejá. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de Israel Casa Integral y de Camilo Alfaro. Allí en YouTube, búscanos, Israel Casa Integral. Suscríbete. Y en Camilo Alfaro también. Gracias por estar con nosotros esta semana de bendición. Te invitamos para que puedas regresar el día de mañana para la Aliyah número dos. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones.